La intolerancia religiosa que se vive en San Isidro Arenal, perteneciente al municipio de San Juan La Lana, se ha complicado, porque los comuneros de la localidad determinaron la expulsión de los religiosos evangélicos que viven en ese lugar. Hoy nos hicieron llegar un escrito que han tomado una decisión determinante de expulsar a estas personas de la comunidad, derivado de que ha habido una serie de señalamientos los cuales ellos rechazan. Jesús Romero López señaló que el día de ayer se había contemplado una mesa de trabajo entre los religiosos y las autoridades. Sin embargo, al llegar, se percataron que ya había una movilización de evangélicos, lo que provocó la suspensión. Por esa razón, los comuneros acordaron que se inicia el proceso de suspensión de estas personas, quienes se niegan a participar en las actividades de asamblea, así como en los tequios. El secretario de gobierno reconoció que existen posturas muy fuertes entre ambas partes, por lo que los llamó al diálogo, evitando acciones que violen la ley, por lo que se pronunció que intervendrán una vez más para evitar confrontación entre ambas partes. Están destruyendo ahorita nuestra casa, ayer nosotros salimos a una reunión con los de gobernación, y le dijimos que esto iba a pasar, pero ellos no nos trajeron, y aquí están las evidencias que están destruyendo nuestra casa ahorita. El secretario de gobierno, Jesús Romero López, pidió a los integrantes de ese grupo religioso no hacer una manifestación, para que se pueda llegar a un acuerdo con las autoridades. Por último, hizo un llamado a evitar cualquier acción que viole la ley Meganoticias, Luis Ramos.